Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy descubriremos los animales más asombrosos del biopark. El biopark tiene animales de todas las partes de África. Está dividido en tres zonas diferentes. La de Madagascar, el bosque ecuatorial y la sabana. En la zona de Madagascar descubrimos a los flamencos asustados por el tántalo africano. Y a los graciosos lemures. En la zona del bosque ecuatorial disfrutamos viendo... A un pomatoquero... Siendo muy cariñoso con un búfalo rojo. A dos preciosos bongos machos. A las bellísimas grullas coronadas cuellinegras. Cantando. A la asombrosa pantera. A la asombrosa pantera. Y los imponentes leopardos. A los cochinos chimpancés. A los cochinos chimpancés. A los imponentes gorilas. A los imponentes gorilas. Que acaban de ser papás. A los hipopótamos. Que no salen del agua en todo el día. Y en la zona de la sabana nos asombramos viendo... A las aburridas hienas. A los feos facóqueros. A los peligrosos puercoespines. A los peligrosos puercoespines. A las inmóviles cebras. Música Al imponente león. Música A los preciosos estorninos. Música Música A las altísimas jirafas. Música Que tienen la lengua negra. Música Con la que pueden sacarse los mocos. Música Música Y a los grandes elefantes. Música Con su enorme... Música 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 Música